Seguimos hablando de lo que está sucediendo, seguimos hablando de la actualidad y hoy promete ser un día bastante, bastante activo en la legislatura. Hoy a partir de las 3 de la tarde vamos a ver qué ocurre en la Cámara de Diputados. En los últimos días venimos hablando de diferentes temas. Ayer hablamos con la vicegobernadora Rodenas acerca de una situación puntual que se está dando en la provincia más allá del coronavirus. Y hoy lo vamos a saludar al diputado provincial, a Fabián Palo Oliver del Frente Progresista para conversar de lo que puede llegar a suceder en el día de hoy. Fabián, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, a ver, a partir de las 3 de la tarde, sesión a diputados en la jornada de hoy. Así es, vamos a estar haciendo a la 1 y media de la tarde la reunión de labor parlamentaria, donde nos juntamos todos los presidentes de los bloques interbloque con el presidente de la Cámara. Y bueno, ahí se adelantan las posiciones que cada uno de los bloques tiene. Lo que estoy en condiciones de adelantar es que el fondo que crea un fondo especial para hacer frente a la pandemia por 15.000 millones de pesos, que fue aprobado el día jueves por el Senado de la provincia, va a ser tratado hoy sobre tablas. Vamos a habilitar desde la mayoría que tenemos como bloque mayoritario de la Cámara de Diputados, su tratamiento sobre tablas, y me animo a decir que va a ser aprobado por unanimidad. Y después, bueno, también ingresa nuevamente, después de un trámite administrativo, legislativo, mejor dicho, ingresa nuevamente la media sanción del Senado, que insiste con su texto original, por el cual se le tiene que dar aprobación a la ley o no a la ley de necesidad pública. Claro, estamos hablando de dos caminos, ¿no? Uno que parece asfaltado, que va rápido el endeudamiento de los 15.000 millones para afrontar la pandemia del coronavirus, que parece que no hay duda, y el otro que tiene obstáculo, y estamos hablando de la ley de necesidad pública. Incluso ayer, bueno, yo en el arranque de la nota con vos decía, hablamos con la vicegobernadora. La pregunta, mirándolos de afuera, es, ¿cuál puede llegar a ser el punto de encuentro, Palo, para evitar esto de decir, va a Senado, vuelve a Diputados, se le hacen correcciones, vuelve a Senado? Y, a ver, definitivamente, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Qué crees que puede pasar hoy? ¿Vuelve a comisiones? ¿Qué puede pasar? No, 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 la voluntad que tenemos como Frente Progresista, si bien ahora a las 11 de la mañana tenemos la reunión de Interbloque, pero obviamente que hemos estado en contactos telefónicos todos estos días, la voluntad que tenemos desde el Frente Progresista no es mandarlo a comisión ni dilatar su tratamiento, es habilitar su tratamiento, estamos discutiendo de qué forma lo hacemos, puntos de encuentro ya no va a haber, lamentablemente la posibilidad de entendimiento no existe, y en esto sí, déjame hacer una valoración, me parece que es absolutamente injusto cargar toda la responsabilidad por la falta de acuerdo a alguna de las partes, en este caso hubo una campaña muy fuerte del partido de gobierno, del justicialismo, de agravio, de descalificación, contra los diputados del Frente Progresista, y en particular contra el presidente de la Cámara de Diputados, del exgobernador Miguel Lifchi. La verdad que el proyecto tuvo el trámite administrativo necesario, es más, el día miércoles de la semana pasada, cuando nosotros sesionamos, había dos dictámenes, el dictamen que se impuso, que es el del Frente Progresista, pero también el dictamen de la minoría, que era del partido justicialista, del bloque justicialista, también modificaba la media sanción del Senado, por lo que no es cierto que el Frente Progresista impidió de que el gobernador tenga la ley, sino que la Cámara de Diputados en su totalidad emitió dos dictámenes, y los dos dictámenes modificaban esa media sanción, es decir, que el Senado sí o sí tenía que tratarlo el jueves pasado, como lo hizo, insistió con la media sanción, ahora viene a diputados. Lo que te puedo decir con absoluta certeza es que nosotros no vamos a estar impidiendo de que se trate el proyecto hoy, seguramente en el día de mañana el gobernador tendrá la posibilidad con seguridad, en un 100% de promulgar la ley que crea ese fondo especial de 15.000 millones de pesos, y con muchas posibilidades también, más allá de que nosotros no vamos a acompañar ese dictamen del Senado, pero sí muchas posibilidades de que también pueda promulgar la ley de necesidad pública. Bueno, esto sería una novedad. Yo lo que me quedo también es un poco con esto, mirándolo desde afuera, digo, porque hay una discusión política que se da ahí adentro de la legislatura, y entonces uno desde afuera ve que, de un lado se habla de herramientas para que pueda gobernar, y del otro lado se dice, para que pueda gobernar el actual gobernador, va a dar la redundancia o la repetición, y del otro lado se dice que no son herramientas, sino que son superpoderes. Y es como que la situación queda ahí empantanada, Palo. Sí, bueno, por eso también me parece que es una oportunidad la situación que se está atravesando a nivel mundial y en el país por la pandemia. Es una oportunidad para que nos hagamos cargo cada uno de los sectores políticos en el fracaso que hemos tenido de construir los consensos necesarios para sancionar las leyes que está proponiendo el Poder Ejecutivo, porque también sería bastante facilista y hasta injusto que se quiera cargar toda la responsabilidad en un sector. Por eso nos sorprende el nivel de ataque, sobre todo desde el viernes hasta ayer a la noche, inclusive, orquestado, con publicidad paga, por parte del oficialismo. Me parece que eso no va a aportar en nada, no suma, para mejorar la calidad institucional. Nosotros lo que tenemos que hacer es, diría, una obligación tanto del Frente Progresista como del Partido Justicialista, tenemos que mejorar el diálogo y la calidad institucional. Hemos tenido diálogos, pero lamentablemente de no buena calidad, con muchos agravios. Cada uno defendió su postura y me parece que esto es lo que se tiene que entender, que en la vida institucional de la provincia no hay antecedentes donde hubo tal enfrentamiento. Y me parece que esta es una buena oportunidad. Creo que la emergencia nos pone en otro lugar, con otra vocación de diálogo. Y insisto, creo que todos nos tenemos que hacer cargo que si hubo un fracaso en poder tener una ley que salga con el absoluto consenso de todas las bancadas, es porque no lo supimos construir, pero eso no es responsabilidad exclusiva de una de las bancadas, sino que es responsabilidad de toda la legislatura. Bien. Creo que te sacamos de una reunión, ya en un rato tenés que participar de otra, tienen un día agitado, pero como cierre, me quedo con algo que dijiste, la posibilidad de que mañana el gobernador pueda estar promulgando como ley lo que es el endeudamiento de 15 mil millones para afrontar la pandemia, y también puede estar promulgando como ley la ley justamente de necesidad pública. Esperemos que sí, esa es la voluntad, independientemente que nosotros vamos a seguir planteando en el día de hoy, digo, porque es la sesión, cuáles son nuestras diferencias, estamos buscando la forma para que administrativamente ya el gobernador pueda tener la posibilidad de promulgarlo. Si bien no está cerrado en un 100%, estamos muy cerca, y seguramente va a ser lo que ocurra esta tarde, y ojalá que mañana el gobernador tenga la posibilidad de promulgar las dos leyes, y bueno, que empecemos un nuevo camino también en la relación institucional entre la provincia y la legislatura, que bajemos los niveles de confrontación que no le hacen bien a la institucionalidad de la provincia de Santa Fe sobre todas las cosas, más teniendo en cuenta el momento que estamos viviendo, así que esperemos que sea una buena tarde la de hoy. Pablo Oliver, muchas gracias por este contacto con Buen Santa Fe aquí a través de Telefe Santa Fe. Gracias, hasta cualquier momento, y bueno, a quedarse en casa y a seguir cumpliendo en lo que más se pueda con el aislamiento social y la cuarentena. Buen día. Hasta luego.